Muy buenos días, qué gusto saludarle, bienvenido a este espacio que como cada mañana lleva usted la actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Otras semanas de enero de 2021, Cuba sigue arreciando el plan de enfrentamiento a la COVID-19. Ayer la nación registraba 388 nuevos contagios. Sigue la nación con una tendencia al alza al número de enfermos en los últimos días. Marca récord en cada jornada. Lamentablemente ayer, tres fallecidos a consecuencia de la enfermedad, 17 pacientes en estado grave y siete críticos. Tensa la situación en estos momentos, muy complicada. Es la más tensa vivida por los cubanos desde el inicio de la epidemia el pasado 11 de marzo. Me acompañará en esta primera media hora de informaciones la intérprete de lengua de señas, Marilei Miserrepilado. Y le doy la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Delicada la situación, doctor. Bienvenido una vez más. Muy delicada. Buenos días, Gisela. Gracias a todos los compañeros que hacen posible esta transmisión y sobre todo las personas que siguen el mensaje diariamente. Como muy bien tú dices, la situación muy delicada. Tuvimos ayer que lamentar, o sea, del día de antier, tres fallecidos. Una señora de 92 años del municipio de Alguín que tenía un grupo de enfermedades previamente y que lamentablemente adquirió la enfermedad. Una señora de 83 años del municipio de Jovellanos, en Matanzas, también con un grupo de comorbilidades y que era contacto de un caso que vino del exterior, en este caso. Un ciudadano cubano de 76 años del municipio de Santiago, también con antecedentes de hipertensión, enfermedad cerebrovascular, que también tuvo una evolución tórpida y que falleció desde hace dos días. Hoy, o sea, para toda la familia de estos fallecidos, bueno, nuestras condolencias, para todas sus amistades y sus compañeros, ¿no? Y en el día de hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de dos personas. Uno es un paciente de 53 años, del sexo masculino, del municipio de Jibara, en la provincia de Alguín, viajero procedente de España, con elementos de hipertensión y obesidad. El PCR del día 4 de enero se hace, se diagnostica positivo, se ingresa, ya estaba ingresado porque desde el 30 de diciembre presentó síntomas de la enfermedad y después de una estadía hospitalaria de seis días en terapia intensiva de dos, los días 5, 6, 7 y 8, se fue complicando, el cuadro clínico tuvo una evolución muy desfavorable y lamentablemente el día 9 de enero, en horas de la noche, casi la madrugada, hace un paro cardíaco en asistolia. Y aunque se trató de reanimar, pero no fue posible en este caso. Reiteramos nuestras condolencias. Y la otra persona que falleció es una paciente también de 56 años, del municipio de Santiago de Cuba, con antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus, una neoplasia de pulmón con metástasis que ingresó, estuvo tres días en ingreso hospitalario, un día en terapia intensiva y realmente se fue positiva a la COVID-19 y tuvo una evolución muy tórpida en este cuadro, en este periodo de tiempo. Incluso ella ingresa inicialmente por un cuadro convulsivo que presentó. Realmente se hizo todo lo posible, pero finalmente hace un paro cardíaco en asistolia y aunque se trata de reanimar, no fue posible. Una vez más reiteramos nuestras condolencias y como siempre digo, para todos los que trabajamos para que estas cosas no pasen, y cuando yo digo eso, no me refiero no solo a lo de salud pública, sino a las personas responsables, todos los científicos de nuestro país que tienen que ver con el campo de la salud, pero muchas veces las comorbilidades, la respuesta del organismo de las personas, pues conlleva a este desenlace. Con esta situación, hoy nuestro país también con una cifra muy elevada de casos ingresados, 5.715, de ellos sospechosos 1.948, en vigilancia 965, y confirmados, como también decimos, activos 2.802, es la cifra más alta que hemos tenido en toda la evolución de la enfermedad. Ayer nuevamente se procesaron más de 13.000 muestras, un total de 13.212 muestras, en los 18 laboratorios de nuestro país, y como resultado de estas muestras que se procesaron, se diagnostican también la cifra más elevada de 431 personas con la COVID-19. Reitero, una cifra muy elevada, eso hace que se acumule ya 1.605.819 personas con la COVID-19, no, perdón, muestras realizadas para el diagnóstico de la COVID-19, y 15.007 personas diagnosticadas con la COVID-19 en nuestro país, que eso representa un 0,93%. Hay un cuadro donde se ve el comportamiento de las muestras, la participación de todos los territorios, y como siempre sucede, el mayor por ciento en la provincia de La Habana, de Sigue Villaclara, Matanza, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila, Guantánamo, Artemisa, Camagüey, así, todos los territorios y los de mayor número en correspondencia con la complejidad epidemiológica, con los viajeros que arriban por esos territorios, que eso siempre lo explicamos, es lo que hace que tengan un mayor número de muestras. de los 431 personas que se diagnosticaron ayer con la COVID-19, el 62,9% son contactos de casos ya confirmados. Se reitera, se ratifica la importancia de este grupo de riesgo, y eso, traduciéndolo a la población, lo que nos permite es hacer una alerta de lo que significa tener un contacto en nuestro domicilio, ya que los contactos se aíslan en los domicilios, se aíslan, no, se ingresan en su domicilio, y se le hace el PCR al quinto día, y tengamos en cuenta, de acuerdo al porciento de positividad que da este grupo de riesgo, la importancia de mantener las medidas de aislamiento y todas las demás que están establecidas, hasta tanto, se confirme o no se confirme. Ya en el acumulado de casos diagnosticados en Cuba, el 74,9% pues han sido contactos de casos confirmados previamente. ayer el 8,3% con fuente de infección en el exterior y ya se acumulan 3,518 personas, el 23,4% que han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país. De los 431 pacientes, el 55,2% del sexo femenino, el 48,8% del sexo masculino, del sexo, perdón, el 45,2% del sexo masculino, pero en el acumulado del sexo masculino 51,6% contra 48,4% en el femenino, lo cual sigue ratificándose que el número de casos en el sexo masculino pues es un tanto mayor, aunque sin grandes diferencias. El 53,6% de los 400 personas diagnosticadas ayer estaban totalmente asintomáticas en el momento del diagnóstico y en toda la pandemia el 63,9% ha estado en esta condición asintomática. Por lo tanto, sigue demostrando esta enfermedad que mantiene el comportamiento que se ha planteado en el mundo y en nuestro país, que un alto por ciento son totalmente asintomáticos. más de la mitad hoy y mucho más del 63,9%, el 64% en el acumulado. Alarmante de nuevo y no me canso, no. Gisela me decía, Durán, el sábado fuiste enérgico para decirlo de una forma, pero es que realmente nosotros consideramos que una buena parte de la población todavía no ha interiorizado de los peligros que estamos teniendo y que tenemos y lo que representa este rebrote que como ustedes ven todavía se dificulta su control y podemos decir ya refiriéndonos a las edades que fue por donde hice la observación ayer se diagnosticaron 44 niños menores de 20 años es una cifra muy elevada ya se acumulan 1560 personas diagnosticadas con la enfermedad de 18 años y menos o sea en edades pediáticas hoy la cifra más alta de niños en edades pediáticas ingresada 256 256 256 activos el 84% se han se han se han recuperado ya están egresados pero me decía hoy la doctora Alice se acumulan 61 lactantes fíjense 61 lactantes que se supone que sus padres los mantengan en su domicilio los protejan no los tengan expuestos bueno pues ya se acumulan 61 y lo que es peor todavía 11 de ellos menores de 30 días de nacido entonces ustedes dirán de quien es la responsabilidad de estos menores de 30 días de nacido de que hayan adquirido la enfermedad de quien es la responsabilidad pues lamentablemente de sus padres y realmente yo se lo digo es algo para que nuestra población adopte las medidas fíjense no es solo que es lo que yo dije el sábado no es solo la crítica al padre que uno ve es el llamado a la atención oye lleva a tu hijo para tu casa no tienes que andar con él en la calle entonces realmente es preocupante ayer de los 431 155 de 20 a 39 152 de 40 a 59 y una cifra muy elevada del grupo de población que mayores riesgos tiene de complicarse 60 80 perdón de 60 años y más que como estamos viendo lamentablemente son los que se complican muchas veces y salvo excepciones entre los fallecidos es el mayor por ciento por provincia los 431 casos diagnosticados ayer 123 pertenecen a La Habana 89 a la provincia de Guantánamo Matanzas 471 Santiago de Cuba 51 perdónenme Matanza no es 471 Matanza es 71 ya se corrigió ahí Santiago de Cuba 51 Villa Clara 23 Artemisa 17 Ciego de Ávila 14 Camagüey 10 Holguín 7 Granma 7 Pinar del Río 5 Mayabeque 5 Las Tunas 5 Cienfuegos 2 y Santiespíritu 2 casos confirmados en el día de ayer como ven una representación de prácticamente todas las provincias 395 fueron autóctonos o sea de transmisión en nuestro país vinculado como vamos a ver más adelante el mayor por ciento vinculado a relacionado con viajeros que se han confirmado y 36 fueron importados en el día de ayer 421 cubanos y 10 extranjeros ahora los casos autóctonos que tienen que ver con transmisión en el país y que como yo dije en el mayor por ciento generalmente 80 por ciento están relacionados con viajeros transmisión a punto de partida de viajeros pues son cuatro de la provincia pinal de río del municipio cabecera 17 de la provincia artemisa de san antonio de los baños 5 de bauta 4 de alquizar 3 de guanajay 1 de san cristóbal 4 de la provincia de la habana 113 5 de arroyo naranjo 11 de bolleros 7 de plaza 6 de habana vieja 20 de san miguel del padrón 7 de 10 de octubre centro habana con 16 guanabacoa con 8 cotorro 2 marianajo 4 cerro 1 playa 10 habana del este 11 y la lisa 5 prácticamente todo el territorio en mayaveque se diagnostica un caso del municipio madruga en matanza se diagnostican 68 personas con la covid 43 del municipio matanzas 6 de cárdenas 7 de jaguay grande 5 de colón 1 de los arabos 1 de calimete 1 de jovellano 1 de limonar y 1 de perico y de pedro betancur 2 casos confirmados autóctonos en el día de ayer también una dispersión importante en el territorio 100 fuego diagnostica 2 casos 1 del municipio 100 fuego y 1 de aguada villa clara 17 11 de santa clara 3 de ranchuelo 2 de caibarien y 1 de manicaragua santiespíritu 1 del municipio cabecera ciego de ávila 7 3 de morón 3 de ciego y 1 de chamba camagüey 9 7 del municipio camagüey y 2 de florida las tunas 5 del municipio cabecera holguín 5 1 de vanes 2 del municipio holguín 1 de mayarín y 1 de jibara 7 de la provincia de granma 2 de bayamo 2 de bueyarriba 2 de jiguaní 1 de bartolomé mazó 51 de santiago de cuba 38 del municipio cabecera 6 de palma soriano 4 del municipio mella 2 de zongoramaya y 1 de contramaestres en el caso de la provincia guantánamo diagnostica 88 casos 82 del municipio guantánamo 3 de manuel támez 2 de maicí y 1 del insecto pérez este es el comportamiento reitero de los casos autóctonos que se diagnosticaron en el día de ayer y que ustedes ven que es una cifra elevada y como natural estos casos autóctonos son los que determinan la tasa de incidencia de casos confirmados que más adelante vamos a ver el comportamiento en cada uno de los territorios y que esta tasa de incidencia es uno de los dos indicadores que se tiene en cuenta para la fase y las etapas en que se encuentra cada territorio y que en dependencia de eso son las medidas de restricción que se adoptan en cada uno para controlar la situación los 36 importados del día de ayer uno es del municipio Viñales en Pinar de Río 10 son de La Habana 2 de 10 de Octubre 1 de Olleros 1 de Centro Habana 2 de Habana del Este 1 de Habana Vieja 1 de Plaza de la Revolución 2 de San Miguel del Padrón de Mayaveque son 4 casos 3 de San José 1 de Huines Matanza con 3 casos del municipio Cárdenas Villa Clara con 6 casos 1 del municipio Caibarien 1 de Camajuaní y 4 de Santa Clara Santi Espíritus 1 caso del municipio de Tahuasco Ciego de Ávila con 7 casos todos del municipio de Morón Camagüey 1 caso de Florida Holguín 2 casos del municipio de Holguín y Guantánamo 1 caso del municipio de Guantánamo estos son los 36 casos importados por países 16 proceden de los Estados Unidos de Norteamérica es el país que ha estado marcando como el principal aportador teniendo en cuenta la cantidad de viajeros y la transmisión que existe en este país de Canadá 8 de Rusia 5 de España 4 de Venezuela 2 y 1 de República Dominicana los 10 extranjeros que se diagnosticaron en el día de ayer 5 son canadienses 5 son de Rusia es como se comporta ahí vienen las barras del comportamiento de los casos autóctonos que hemos importado en los últimos 15 días se ve que el número de autóctonos se ha incrementado pero lo vemos así pero podemos decir que de los 431 casos del día el 66,1% estamos hablando del 285 personas están vinculadas con viajeros internacionales y ya en el acumulado de los 5658 que se han diagnosticado desde el día 15 de noviembre para acá que fue como reflejamos en el gráfico ayer el 76,7% de todos los casos diagnosticados está relacionado con viajeros internacionales y más que con viajeros internacionales con las violaciones que seguimos cometiendo y la cifra nos dice que seguimos cometiendo en el correcto comportamiento con la recepción de estos viajeros es lo que nos está ocurriendo y todavía no se aprecia un cambio no se aprecia un cambio en los números pero no se aprecia un cambio en la calle en el comportamiento social y lo vamos a resolver pero tiene que participar todo el mundo y en eso además de la exigencia que se está aplicando hoy y desde ayer ya muchas personas le preguntaban a uno oye iban a cerrar esto iban a cerrar aquello iban a y ya no va a haber viajes de este tipo no va a haber viajes interprovinciales y cada vez que me lo decían los responsables somos nosotros hay que hacerlo porque esto hay que resolverlo Cuba lo ha demostrado que lo puede resolver entonces la responsabilidad o la irresponsabilidad en que esto nos esté pasando pues lamentablemente depende de un grupo de los cubanos que estamos aquí y nuestro comportamiento y como me decía ayer uno también y no son pocos que es lo que más llama la atención bien por provincia ahí están las tasas se puede ver en el mapa complicado en el territorio oriental Guantánamo y Santiago Guantánamo con la mayor tasa del país 66,51 por 100 mil habitantes le sigue Matanza con 45,01 La Habana con 35,08 Santiago con 33,28 Villa Clara con 27,91 Artemisa 26,41 Mayabeque 21,84 Camagüey 14,52 Ciego Dávila 12,36 y de ahí para abajo todos de 10 o menos de 10 estas son las provincias con mayor complicación independientemente de que hay casos en todos los territorios y que la tasa de incidencia está presente en todos hay transmisión en todos los territorios en unos más en unos menos por municipio en los últimos 15 días el mayor número de casos diagnosticados Guantánamo con 246 Santiago de Cuba con 230 Matanza 117 Santa Clara 112 Camagüey 74 Centro Habana 73 Boyero 67 Plaza 65 Habana del Este 61 Cárdenas 60 La Liza 53 Arroyo Naranjo 52 Playa 51 y ya después todos por debajo de 51 Cerro Pinar de Río Habana Vieja Alquizar 10 de Octubre Marianao Palma Soriano Cotorro Guanabacoa Agüine Oguine y Jagüey Grandes son los municipios que han ido aportando el mayor número de casos confirmados en los últimos 15 días y en el caso de La Habana o en la situación de La Habana pues un poco como vimos aquí pero ya específicamente en La Habana Centro Habana a la cabeza con 73 casos confirmados Plaza de la Revolución con 72 San Miguel con 68 Boyero con 67 10 de Octubre con 62 Habana del Este 61 Playa 54 La Liza 53 Arroyo Naranjo con 52 Ahí le siguen los otros municipios y el de menor número de casos confirmados en los últimos 15 días el municipio de Regla con 7 casos En resumen situación de Cuba de los 15.007 personas que se han diagnosticado con la enfermedad en nuestro país se mantienen ingresados como dije inicialmente una cifra elevada 2.802 personas de esas personas estamos hablando de casos activos casos confirmados que todavía no han negativizado y que se mantienen en nuestros hospitales de esos 2.802 2.778 el 99,1% con una evolución clínica clínica estable han fallecido con la enfermedad 153 personas 2 en el día de ayer 3 en el día de antier realmente una cifra elevada eso da hace que la letalidad en Cuba hoy sea de 1.02% que pudiéramos decir que es menor que la del mundo que es de 2.14 y que la de las Américas que es de 2.32 pero que de todas formas es una letalidad que al incrementarse el número de casos al incrementarse el número de casos en grupos de edades con con mucho riesgo pues indiscutiblemente se ha elevado 2 personas evacuadas 28 retornados a sus países que han sido confirmados y ayer una cifra de alta que realmente queda en un balance muy negativo en relación con los confirmados estamos hablando de 159 altas en el día de ayer y ya se acumulan 12.022 pacientes recuperados el 81,2% en terapia intensiva o en las terapias intensivas de nuestros hospitales una cifra elevada de pacientes confirmados 24 9 críticos y 15 graves y con este comportamiento el día de hoy pues ya se han ingresado en los servicios de atención a graves 488 pacientes confirmados de ellos 142 críticos y 346 graves esto hace que sea muy intenso realmente es lo que conlleva el incremento de casos que realmente haya que ingresar en las terapias intensivas claro cuando digo en terapia intensiva estamos hablando de casos graves de casos críticos un número elevado de personas con la COVID-19 cuando vemos el comportamiento en el gráfico el seguro se va a poner ahora con los números de casos confirmados los fallecidos y la letalidad ahí ya ustedes ven lo mal que va a enero y no tiene otro nombre lo mal que va a enero se va pegando a diciembre según la verdad no 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 o sea y estamos hablando los 10 primeros días de enero o sea si en los 10 primeros días de enero ya tenemos 2.952 casos confirmados si 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 realmente estamos seguros que las medidas que se están adoptando van a solucionar y entre las medidas como también expliqué el sábado las medidas de el consejo si mi hermano consejo pero tu multa tu remisión a fiscalía tu proceso legal o que no solamente con la indicación o con el conocimiento se resuelve ya son 2.952 y diciembre que fue el más alto de toda la pandemia 3.675 lamentablemente 7 fallecidos ya en este mes tengamos en cuenta que el mes pasado fueron 10 y una letalidad en el mes de 0,24 que en comparación con los otros meses es baja pero que de todas formas es muy alta es baja porque la letalidad se saca entre los fallecidos y el número de casos al tener en el denominador un número de casos elevado pues la letalidad disminuye pero indiscutiblemente 7 fallecidos en los 10 primeros días del mes de enero es una cifra muy alarmante y que tiene que hacer reflexionar a nuestra población esa es esa es la población que nos escucha la situación de Cuba como ustedes ven compleja se se adopta un grupo de medidas creo que se explicaron se han publicado de medidas de restricción que no hubiéramos querido llegar en ningún momento ahí a esa a tenerlas que aplicar pero que indiscutiblemente la irresponsabilidad en el cumplimiento de las medidas sobre todo mucha irresponsabilidad que lo dicen los números relacionados con las violaciones que que se han cometido en en la atención en el protocolo de que se tiene en Cuba para los viajeros que además ahora vamos a ver el mundo cuando tú ves el mundo tú te das cuenta que el riesgo es muy es muy alto ¿por qué? porque el mundo tiene una cantidad de casos en el día de hoy entonces decir que una persona no esté infectada cuando llegue a Cuba infectada sintomático como son pues es muy difícil hoy o a partir de ayer día 10 a partir de ayer ya se exige en el aeropuerto al arribo de los viajeros el certificado de un laboratorio acreditado con el PCR negativo realizado en las últimas 72 horas eso indiscutiblemente nos va a disminuir las personas que se diagnostican en el PCR que se le toman en el aeropuerto pero siempre va a haber se va a seguir haciendo el PCR en el aeropuerto y siempre va a haber un por ciento que no es desestimable de viajeros que se diagnostican en el PCR del quinto día que le toman en el domicilio donde se encuentra por lo tanto eso quita un número de casos pero no quita el riesgo y la necesidad de cumplir la restricción cuando recibimos un viajero del exterior hasta que tengamos el resultado del segundo PCR retomado el quinto día como negativo Doctor le propongo una pausa antes de conocer la información sobre el comportamiento de la COVID-19 en el resto del mundo se llena Cuba de nuevos contagios con la COVID-19 hoy lo ha dicho en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública todas las provincias cubanas con transmisión del virus SARS-CoV-2 atención Cuba situación delicada registra la nación 431 nuevos casos positivos a la COVID-19 lamentablemente dos fallecidos en esta jornada siete en lo que va de enero la estadística se dispara en este sentido 24 cubanos en terapia intensiva si es complicada la situación epidemiológica a modo de resumen compartimos algunos datos 5.715 pacientes ingresados 2.802 casos activos la cifra más alta desde el inicio de la epidemia todos los días marcando un nuevo récord la nación reiteramos también a esta hora que supera ya Cuba la cifra de 15.000 confirmados totales contagiados con el nuevo coronavirus 431 personas en el día de hoy 395 casos autóctonos de este total 231 casos asintomáticos aseguraba en conferencia de prensa el experto ayer se diagnosticaron 44 niños con la COVID-19 lamentablemente una tensión aquí para la familia cubana 61 lactantes se mantienen hoy ingresados 11 de ellos menores de 30 días de nacido fíjese si la situación es complicada La Habana con 132 nuevos casos Guantánamo con 89 y Matanzas con 71 nuevos casos por la COVID-19 usted acompáñenos hasta las 10 de la mañana para seguir conociendo cuál es la información sobre el comportamiento de la enfermedad en Cuba y el resto del mundo cuentas con un código de vida para la nueva normalidad inspírate en él y haz lo tuyo ponle tu estilo incrementa la limpieza y desinfección de los espacios en el hogar centros de trabajo y estudios propicia la ventilación de tu casa centros de trabajo escuelas u otros espacios donde asistas evita los lugares cerrados y con aglomeración de personas para mantenerte saludable necesitas actuar con responsabilidad y solidaridad cuidarnos amarnos vivir aportar con una nueva sonrisa y compleja la situación de Cuba y también compleja la situación internacional muchas naciones en esta jornada doctor reportando un alza de contagios una tendencia también internacional ¿cuáles son las naciones que hoy reportan más casos con el nuevo coronavirus? ayer en el mundo se diagnosticaron 713 mil personas 854 con la COVID-19 con la COVID-19 y ya como es natural como era de esperar de acuerdo a los casos diagnosticados pues ya superamos los 90 millones de personas contagiadas con esta enfermedad desde que comenzó la transmisión 90 millones 675 mil 908 personas falleció igualmente un número elevado de casos 10.041 para ya llegar a un millón 942 mil 604 personas que han perdido la vida desde el año pasado hasta la actualidad como consecuencia de esta difícil enfermedad de controlar letalidad de 2,14% el mundo digo las Américas sigue siendo representando el 44,22% de todos los casos del mundo ya acumula 40 millones 104 mil 529 casos confirmados y ayer murió y fallecieron más del 50% de las personas que fallecieron en el mundo 5.203 y un acumulado ya de 10 millones perdón de 930 mil 606 fallecidos ahí realmente hay una hay un error en la en la pantalla que se puso porque lo que son 10 millones 758 mil 571 casos que aparece ahí son casos activos hoy hay positivos en el mundo confirmados en el día de hoy 10 millones 758 mil 571 personas con COVID-19 y el acumulado de fallecidos que hace en la región de las Américas perdónenme el acumulado de fallecidos en la región de las Américas es de 930 mil 606 personas como aparece aquí que es el 2,32% como como hemos visto en otras ocasiones encabezan la lista de los países con mayor número de casos diagnosticados Estados Unidos de Norteamérica la India Estados Unidos de Norteamérica con prácticamente 23 millones la India con 10 millones y medio Brasil con 8 millones Rusia con 3 millones Reino Unido con 3 más de 3 millones Francia más de 2 millones y así ustedes ven la relación que aparece ahí y de el mundo los países con mayor letalidad está en primer lugar como siempre reiteramos México con 8,72 Irán con 4,37 Perú con 3,7 e Italia con 3,46 si vamos a las Américas pues ahí ustedes lo tienen en cabeza como ha ocurrido prácticamente desde el comienzo de la pandemia Estados Unidos de Norteamérica le sigue Brasil que es el país de la región de las Américas con una mayor afectación después de Estados Unidos Colombia Argentina México Perú y de los países de la región de las Américas con las tasas más elevadas de letalidad México Ecuador Bolivia y Perú son cifras muy elevadas en cuanto al número de casos confirmados y en cuanto al número de fallecidos entonces ustedes se pueden explicar con este comportamiento en el mundo el riesgo que se tiene de que venga una persona asintomática y que y que traiga la enfermedad traiga y transmita la enfermedad que es lo que es lo peor de este virus a propósito de la estadística internacional doctor tenemos una pregunta que nos la envía Claudia Díaz Pérez una colega de Radio Rebelde el aumento de casos y muertes por COVID-19 en los primeros días del año 2021 es una realidad internacional a que se debe doctor está relacionada con nuevas cepas del virus no o sea no se ha identificado que sea una nueva cepa en Cuba está circulando desde desde el inicio de la pandemia la cepa de tipo G con la mutación 614G que fue la que apareció en Europa desde el mes de abril recuerden que nuestros primeros casos nuestros tres primeros casos confirmados el 11 de marzo pues eran tres turistas italianos que arribaron a nuestro país y siempre lo que se ha identificado por nuestro laboratorio pues es este tipo de cepa se está secuenciando ya desde hace más de una semana por los laboratorios del instituto de medicina tropical Pedro Curin se está secuenciando las cepas que están circulando en este momento y en cuestión de una semana de 10 días se debe ir teniendo más resultados pero hasta el momento no se ha identificado una nueva cepa circulando en nuestro país que además reitero esta nueva cepa que se ha detectado inicialmente en Gran Bretaña aunque se plantea que el origen es de Sudáfrica pero que ya en el reporte que veíamos hace dos días 22 países del mundo la han identificado en sus territorios lo más lo complejo que tiene es la alta transmisibilidad de un virus que ya de por sí es altamente transmisible por lo tanto eso pudiera decir o explicar el incremento en el número de casos contagiados ahora en Cuba para ser honestos ya sin tener en cuenta el laboratorio el comportamiento epidemiológico el análisis epidemiológico de los de los focos de los eventos otra característica además de la dispersión en el país en los municipios del país es que generalmente no son grandes eventos sino son más bien focos focos circunscritos a una cuadra a un edificio a una casa a un centro de trabajo pero yo digo foco porque muchas veces no llegan a la cifra de 10 o de 11 casos confirmados que es un aspecto que se tiene en cuenta para declarar un evento son focos es lo que nos está pasando pero de verdad que se ha podido identificar esos porcientos que damos aquí de que el 76,7% de los casos diagnosticados del 15 de noviembre a la fecha están relacionados con viajeros se ha podido identificar que más que una cepa mucho más transmisible lo que sí está presente son las violaciones que han conllevado a que esto nos ocurra violaciones incluso que han demandado que en cada gobierno en cada territorio se efectúen medidas más restrictivas me dicen que de último minuto doctor tenemos el contacto con la provincia de Guantánamo y es que allí se encuentra el periodista Miguel Reyes Mendoza cuéntanos Miguel cuál es la situación epidemiológica en estos momentos en la provincia la provincia hoy con mayor tasa de incidencia por la COVID-19 con más de 80 nuevos contagios adelante muy buenos días para ti Miguel sí un saludo muy buenos días tanto para ti Gisela como para el doctor Francisco Durán y para toda la teleaudiencia nacional en Guantánamo el consejo de defensa provincial está activado a partir de decretarse la fase número 2 producto de tener la tasa más alta de incidencia de casos positivos a la COVID-19 durante estos últimos 15 días en nuestro país ya se aplican las principales medidas en los territorios más afectados sobre todo en el municipio Guantánamo y Niceto Pérez que están en fase de transmisión autóctona las casas de cultura cine, teatros bares, restaurantes gimnasios particulares y estatales están cerrados completamente se suspendieron las actividades comunitarias culturales y los eventos presenciales asimismo los ensayos de las diferentes unidades artísticas tantos del movimiento aficionados es decir artistas del movimiento aficionado como profesionales como formatos grupales de la misma manera se suspendió la base de entrenamiento de los equipos de béisbol juvenil y sub-23 así como del equipo de fútbol con respecto a la transportación a partir de hoy lunes se suspende la transportación intermunicipal que tiene vínculo con estos dos territorios que están en fase de transmisión autóctona a partir de mañana martes 12 se suspende la transportación interprovincial que tiene vínculo con guantánamo de hecho también la reservación de boletos ya sea por ómnibus o trenes hacia la cabecera provincial del alto oriente cubano también se suspende la transportación de pasajeros tanto estatal como particular desde los diferentes municipios hacia guantánamo y niceto pérez la transportación por trenes locales por puntos de embarques es decir todas estas medidas para evitar una expansión del virus hacia los demás territorios de nuestra provincia con respecto a los municipios de Manuel Tames y El Salvador que están en la fase número 1 se reduce la capacidad de transportación al 25% y los demás municipios que no tienen complicación con la COVID-19 mantienen todas las medidas de seguridad y el cumplimiento de los protocolos sanitarios en esta etapa de la nueva normalidad para esos territorios y por supuesto la transportación normal como está establecida como ya te decía solo se reduce el vínculo o se limita el vínculo con la cabecera provincial y con el municipio Niceto Pérez que son los municipios más afectados estas son las principales medidas que se están tomando por estos días en el Alto Oriente cubano a partir del aumento de casos positivos a la COVID-19 no quiero despedirme sin antes preguntarte si tienes alguna preocupación alguna inquietud alguna pregunta incluso que deseas hacernos acá aguardamos para nosotros actualizarte sobre lo que sucede en nuestra provincia así es a propósito Miguel recibimos muchísimas inquietudes en estos momentos de usuarios preocupados por el curso escolar en Guantánamo ¿qué medidas se han tomado para contener allí la transmisión del virus en planteles educativos específicamente? Sí Gisela interesante tu pregunta es la dirección provincial de educación otros de los sectores que está accionando por estos días se suspendió el proceso docente educativo en alrededor de 82 instituciones en la provincia 70 del municipio Guantánamo 7 de Niceto Pérez y 5 instituciones educativas de nivel provincial dentro de la que destacan el Instituto Prouniversitario de Ciencias Exactas José Maceo el Instituto Politécnico de Informática la Escuela Pedagógica y la Universidad de Ciencias Médicas la suspensión de clases es a partir de hoy hasta el próximo primero de febrero un margen de tiempo para ver si mejora la situación epidemiológica en Guantánamo de hecho los círculos infantiles de estos dos territorios continúan prestando servicios a aquellas madres trabajadoras y aseguradas que pertenecen al sector de salud el minín el comercio y la agricultura cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias y los protocolos establecidos para esta fase de transmisión autóctona se prevé llevar hacia el teletrabajo alrededor de 5.507 docentes y la Universidad de Guantánamo inició hoy la gestión de la matrícula para el próximo curso escolar 2020-2021 y que se prevé sea un curso fructífero todo si mejora la situación sanitaria acá en Guantánamo de hecho con respecto a los municipios que están en la fase número 1 Manuel Tames y El Salvador continúa el proceso docente cumpliendo todas las medidas determinadas para esta fase y con respecto a los demás municipios de nuestra provincia continúan las clases cumpliendo también todo lo establecido en la fase de nueva normalidad estas son las principales medidas que se llevan a cabo acá en el Alto Oriente cubano no quiero despedirme y despedir la señal sin antes dejarles un mensaje a todas las de la audiencia nacional y por supuesto a los guantanameros como siempre digo acá en el Alto Oriente cubano recuerde usar el nasobuco siempre 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 porque si usted se cuida cuida a su familia y por supuesto nos cuida a nosotros tengan todos una excelente jornada y muy bonito día protección asegurada ha sido Miguel Reyes Mendoza corresponsal del sistema informativo en Guantánamo Guantánamo con una información muy actualizada a través de nuestro colega la situación más compleja en estos momentos en la provincia de Guantánamo con la mayor tasa de incidencia por la COVID-19 doctor tenemos algunas interrogantes de usuarios en redes sociales aunque nos queda poco tiempo pregunte al embajador cubano Remigio Ruiz en este momento que está siguiendo nuestra transmisión si es necesario usar el nasobuco cuando se lleva la mascarilla puesta o sea si a lo que le llama mascarilla es a la pantalla que se utiliza en sobre todo sobre todo en lugares de muchos riesgos se utiliza en zonas rojas en unidades de salud cuando uno tiene pacientes que tienen riesgo de tener la enfermedad realmente el nasobuco es necesario porque el nasobuco si ustedes se dan cuenta y si está bien confeccionado no son esos nasobuco que la nariz queda afuera pues en definitiva si queda afuera la mucosa corre riesgo es el nasobuco que cubre completo y que y que queda más bien ajustado a la cara porque la mascarilla como le llama la pantalla queda espacio por los laterales por donde puede penetrar las micro gotas de saliva y la última pregunta del colega Lázaro Manuel Alonso con este incremento de casos doctor que capacidad tienen las instituciones de salud para ese volumen creciente de enfermos podremos salir de esta situación si se incrementan las capacidades incluso centros que tienen otra actividad otra función se 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 abren se incorporan a la atención de pacientes confirmados y en Cuba se garantiza la atención hospitalaria del 100% de los casos confirmados igual que el 100% de los casos sospechosos o sea con síntomas con un elemento epidemiológico se garantiza el 100% es cierto que se han tenido que abrir nuevas capacidades en centros que no no estaban en esta actividad en centros de salud que incluso tenían otras actividades pero para poder garantizar el control eso tenemos que hacerlo en esta forma agradecerle su presencia hoy lo esperamos mañana doctor Cuba en números rojos en esta jornada 431 nuevos contagios nuevos enfermos con la COVID-19 usted a cuidarse mucho a usar el nasobuco a mantener la distancia y por supuesto a mantenerse informado con cada una de nuestras emisiones los esperamos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población muy buenos días